Bueno pues sean bienvenidos a este nuevo top 10 gente, el día de hoy vamos a estar hablando de los 10 hacks más peligrosos de Free Fire Hacks que te podrías topar en cualquier momento con un enemigo y que nadie queremos que se nos pase por nuestros caminos mientras estamos jugando gente, así es Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y comentenme de que quieren que sea el siguiente top Y bueno, nada gente, los dejo con el video, vamos allá Y bueno gente, pues el primer hack que tenemos es el hack de la super velocidad, un hack que a nadie queremos que se nos pase un jugador Pero que seguramente en algún momento habremos visto a un jugador, a un enemigo con este hack de la super velocidad banda Podemos observar aquí ante nuestros ojos que es una persona que está corriendo como al doble o al triple de la velocidad común Ya saben que hay un modo de juego en Free Fire donde tienes una velocidad elevada, pero en este caso era un modo normal, por lo tanto es asqueroso En el segundo top tenemos el hack del super salto banda, en este caso estamos viendo una persona que está saltando como al doble de alto aproximadamente Que un jugador normal, también se ve que su personaje está completamente verde, que es lo que hacen también estos hacks, te cambian como el color del personaje Te lo ponen como morado o verde, está super raro, vean ahí que se le está trabando, se le está buggeando y que bueno wey porque los hackers son asquerosos Ojalá que se les buggee y que se les trabe por toda la eternidad del Free Fire Y bueno pues muchas gracias a JDX10 por ser nuevo patrocinador del canal banda Como podemos observar es una persona que sube videitos de Free Fire bastante interesantes Como pueden observar hace salas personalizadas como en este caso hizo una de Free Fire mujeres contra hombres Así que está bastante cool Su canal lo van a tener en la descripción para que lo vayan a checar También muchas gracias a TheDuran, a RodriHunter, a Panda247, a PlyMasterNercy, a CaballeroYT, a ASOSMXN, a JokerDaily Que de hecho nos patrocinó un sorteo hace muy poco así que muchísimas gracias A KBYT, a SebastiánMB y a GarenaFreeCS por ser nuevos miembros en el canal En el tercer puesto tenemos un hack bastante horroroso wey Así es banda el hack de la inmortalidad Podemos observar ante nuestros ojos que tenemos a un jugador que básicamente está por el mar wey El borde lo está tocando, el borde está fuera de su camino y aún así no le quita nada de vida Es un jugador inmortal por lo tanto puede sobrevivir al borde y cualquier daño que se le haga porque no va a morir Un hack bastante común, de hecho el más común diría yo que nos hemos topado nosotros Porque a mí ya me ha tocado encontrarme como con 3 o 4 hackers de este tipo Y ojalá a todos sean baneados, sean eliminados de este videojuego En el cuarto puesto tenemos un hack banda el hack de las balas infinitas Si se ponen a fijarse en la esquina superior derecha podemos ver que actualmente este jugador, este hacker Se encuentra con una bala en el cargador del AK-47 y dos balas en el cargador de la MP-40 Y podemos observar como va tirando balas totalmente a lo random, de hecho con una velocidad súper pasada de lanza Podemos ver que este hack también lo que tiene es que te da una cadencia de bala bastante extrema Lo que hace que dispare súper rápido y además de eso de que no se te acaben las balas Lo cual está súper roto y neta me parece algo pasado de lanza, algo alucinante que exista este tipo de hacks gente Y ojalá que este hack ya no exista, que este hack ya esté parchado Esperamos que este hack haya sido completamente eliminado wey Porque la verdad que está muy muy pasado de lanza Así es damas y caballeros en el quinto puesto tenemos el carrito no El carrito que atraviesa paredes y que da saltos locos wey Vamos a ver como un jugador está tranquilamente jugando y vamos viendo que hay un carro saltarín Y traspasando paredes wey, no estoy seguro si está traspasando las paredes Pero está dando saltos como si fuera un vil conejo wey, un ratón Si podemos observar aquí que definitivamente está atravesando las paredes Este hack es súper súper horrible, es un hack que te puede jugar la partida de una manera alucinante Ya que vean la velocidad con la que va el carro y vean como va dando los brincos y atravesando las paredes O sea, es un hack a la neta Yo cuando lo vi dije, wey esto está muy 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 mal wey O sea que pedo Free Fire ¿Cómo permites que estos hacks estén en tu juego Free Fire? O sea, es imposible wey, o sea pónganse las pilas En el hack número 6 banda tenemos el hack de el carro volador wey Porque como el otro vieron que atravesaba las paredes Pues bueno, este directamente se pone a volar wey O sea, aparte que también atraviesa el suelo y demás Este carro vuela wey En el puesto número 7 tenemos un hack banda Un hack bastante interesante Ya que este hack lo que hace es que básicamente Fija la bala, o sea no tiene dispersión de bala alguna Cuando estás disparando Simplemente disparas directo a tu objetivo Y la bala no se va a dispersar, no se va a mover Entonces es como un tipo de aimbot extremo Porque ya saben que en Free Fire está la mira por defecto Que es como un tipo de aimbot Pero en este caso lo que va a pasar es que la bala siempre va a ir directa al enemigo Lo cual te va a dar una ventaja súper brutal Podemos ver aquí como está disparando Y las balas siempre se van a un mismo objetivo No se mueven wey, no tienen una dispersión absoluta Sino que es mínima wey Es prácticamente nula Lo cual eso te da bastante, una ventaja bastante elevada En lo que vendría siendo en las partidas de clasificatoria y demás En el puesto número 8 tenemos el hack de los tiros a la cabeza El hack que muchos ya conocerán Es un hack que básicamente te permite dar tiros a la cabeza Tiros automáticos totalmente roto wey No es 100% efectivo Pero de todas formas este hack ya se incluye con el tema de los tiros rápido Y además de la dispersión de bala nula que vimos en el puesto anterior Lo cual es una inmensa locura wey Está súper pasado de lanza hermano Vean eso wey, o sea El vato está usando una M60 Y cada vez que dispara Es como si disparara con una escopeta Como si diera tres tiros a la vez wey O sea es como si la M60 fuera una escopeta wey O sea que pedo wey, es una locura En el puesto número 9 tenemos el hack de la invisibilidad wey Efectivamente podemos observar aquí a un jugador que estaba usando este hack en una partida Se le estaba expecteando Y podemos ver como va de hecho atravesando las paredes Y como va navegando por el mundo no Tranquilamente invisible Totalmente invisible Imperceptible para los demás jugadores Y también para su equipo no se wey La verdad que no se si su equipo lo pueda ver Pero a los jugadores enemigos supongo que no lo podrán ver Y pues aquí se ve wey Como lo están expecteando Y no hay absolutamente nadie wey Prácticamente Este hack no se si haya sido parchado Porque Gracias a Miren wey O sea literalmente Había un vato ahí No lo vio wey Y le llegó por atrás y lo mató Es que es una locura ese hack Y en el puesto número 10 Tenemos el hack de traspasar paredes wey El hack de toda la vida Que ya todos conocerán Es un hack bastante Bastante conocido Y pues bastante asqueroso también wey Creo que Como podemos ver en este video Esta persona está activando Y desactivando el hack Para poder usarlo a su gusto En el momento que quiera wey Por ejemplo Si en un momento no quiere traspasar paredes Para subir unas escaleras Lo puede desactivar Pero cuando quiere traspasar las paredes Lo puede activar A lo que pude ver Lo cual es algo bastante Bastante curioso Bastante interesante Y todo eso banda Y bueno gente Pues aquí ha llegado el final De este video Ya sabes que si te gusto Puedes dejar tu like Suscribirte Ya saben banda Que estos hacks Son asquerosamente horrendos Pero pues ya sabemos Que la gente los usa Solamente la gente cochina wey Es como todo banda O sea Tu decides wey Si hacerlo o no hacerlo wey Yo solamente les voy a decir una cosa Usar hacks Arruina totalmente La experiencia de juego Tanto del que los usa Como de la persona A la que estas afectando Al usar los hacks hermano Así que no lo hagas wey Te vas a aburrir Super rápido del juego Y le vas a arruinar La experiencia a los demás Así que chiquillo Tu que eres una buena persona Yo se que te encanta Jugar y respetar Además de estar orgulloso De saber de que si eres bueno En el juego Es por tu habilidad Y no por usar Un hack Dentro de el mismo Así que nos vemos Hasta la próxima Disfruten de jugar Los videojuegos Totalmente limpio Y diviértanse Nos vemos Hasta la próxima Adios Chao Y bueno pues Un gran saludo A YeserYT A VíctorMarin110 Un saludo A HalexZoom A HolaEsMiPerfil Barrabaja A María López Que tiene la cuenta privada A Bardo445X Y también a FreeGamer31 A la gente que me mande Una foto en Instagram Con las notificaciones Activadas Le voy a mandar saludos En un próximo video Gente